Claro, luego cuanto calza, no, no lo dije en serio. Lo cuanto calza, ¿por qué? Porque a mí me parece que hay cosas que hablan por sí solas. Yo sí tengo que preguntarle a Tai y el zapato. Sí, porque mira, la cosa es así. Bueno, el día de hoy hablamos con la Teresita. Ella se anima a darme algunos consejos de amor. No sé si los necesito por estos tiempos, pero ahí están los consejos. Para ti, para mí, para todas. Vamos a escucharla. Oye, ¿cómo que necesito? Teresa, qué buena que está. Bueno, ahora mi amiga Magdi Lugas me ha mandado a buscarle a Tere para poder pedirle algunos consejitos de amor, pues, ¿no? Así que me acabo de encontrar con ella. Sí, rapidito, mire la magia de la televisión. ¿Dónde estás? Ha venido al lugar indicado. Yo soy Tere Conillazos, la madrina del amor. Tere, siempre he querido conocerte. Es la primera vez que te veo así en persona. Eres una mamacita. Gracias, qué bueno que lo reconozca, porque es así al pan pan y al vino vino. ¿Qué tal cuerpo? Una vueltita, una vueltita, por favor. Miren, qué va. Bueno, por eso es la sensación del bloque. Quiero contarte que he venido a pedirte algunos consejitos de amor. ¡Ah! ¡Ante al Fede! ¡Ante al Fede! ¡San, san, san! Ahora estoy disfrutando músicas y bailes del mundo. Estos árabes sí que saben divertirse, ¿no? ¡Que no, bache! ¡Oye! ¡Le salió otra vez igualito al peruano! Aunque bueno, tu última oportunidad no te salieron las cosas tan bien, pero yo quiero evitar que eso me pase. Pero, perdón, ¿a qué te refieres? Lo de Mohamed fue una cosita de nada. Yo tampoco me lo tomé en serio. Yo ya sabía... No pensabas ya casarte, ¿no? Nada de esa cosa. No, porque yo en realidad lo actué todo. Yo en realidad sabía las intenciones de ese hombre y al final yo le dije, ¡ay, no más! Esa es la verdad de los hechos, solamente que eso tú no lo viste. ¡Tú me mentiste! Cuando alguien le miente a la Tere, la Tere solamente lo puede castigar con el látigo de su indiferencia. Por favor, Tere, unos consejitos, pues, para que, no sé, una no pueda ser estafada por ahí. Tú estás alineado con un extranjero también, ¿no? Está muy bien, ya, amiga. A mí me encanta, porque la verdad acá la plaza, pues, está en nada. Aquí no hay nada. Mira, mira lo que hay alrededor. O sea, italiano dice el otro. Uno tiene que invertir en un pasaje para irse, porque acá la plaza está dura. Bueno, primero saber si está en Indecopy. Claro, tienes que ir a ver, tipo, si tiene alguna requisitoria, ¿no? Para que puedas entregarte, ¿no? Después de... Bueno, le reviso todo el currículum. Muy bien. Le revisas todo el currículum y de ahí, bueno, ¿no? La billetera, ¿no? O sea, la billetera para ver si tiene papeles, ¿no? Imagínate un comentado, me muero. No, claro. Luego, ¿cuánto calza? No, no lo dije en serio. ¿Lo cuánto calza? ¿Por qué? Porque a mí me parece que hay cosas que hablan por sí solas, chica. Sí, yo sí tengo que preguntarle a ti el zapato. Sí, porque mira, la cosa es así, chica. Por los zapatos tú sacas a la persona. El zapato cochino, ¿cómo tendrá lo que ya te cuento? Ya, no entro en detalles. Pero el zapato limpio, entonces tú ya sabes. Entonces, por supuesto, no sean mal pensados. Era solamente por eso, por una cuestión de aseo. Y después de ver el zapato y ver los documentos, ¿qué es eso? Bueno, ya te entregas. ¡Tá rápido! Te entregas, le da unos besucos. Unos picachunos. Y ya, bueno, si besa bien, bueno, ya. Bueno, sigues a la siguiente fase. Procedo. Procedes, por supuesto. Porque la verdad, tampoco estamos como para matarnos la parte tanto. China, dí la verdad. No, la verdad es que estos últimos años ha estado difícil. Ya casi, casi te sacan en andas como la próxima virgen, ya. O sea. Estoy a punto de canonizarme. No, no. Ay, es que bueno, pero tranquila. Yo creo que las cosas van a ir bien. Y no cualquier cosa. Tú me vienes y me buscas en las lomas. Teresita y yo voy a tu llamada. ¿Tienes cualquier consejita? Por supuesto. Chicas, ¿qué estamos para ayudarnos? Apuntar. Por supuesto. Ya saben los documentos, la billetera, los zapatos. Los zapatos con calza para ver si sea limpio. Y bueno, y nada. Y ahí te entregas el sentimiento. Unos besitos. Muchísimas gracias, Teres, por tu consejo. De verdad que me van a seguir un montón. De ti que vuelvo la próxima semana y te digo que he terminado. Ay, no, no. Chicas, no va a pasar. Vas a ver qué no. ¿Cómo se llama el susodicho? Ay, me gusta. Ay, oye, bebito. Acá estoy con la china. Cuidadito, comportarte mala. Si no, ya sabes, estás de tu foto. Tengo una preguntita antes de irme, nada más. Solo una. Este, solo una. Lo prometo, es una estrella. No le puedo quitar tanto tiempo. ¿Ya se acabó? ¿Ya no hay más oportunidades en el amor para la Teres? ¿Se rindió con lo que pasó? Ok, Mr. Cookie. Ms. Colazzo, do you think to understand us better, you could come to our offices in Lima in about half an hour? Muévete, muévete. ¿Qué dijo? Dijo que te quiere entrevistar en sus oficinas de Lima en medio. Mira, yo la verdad soy como la Shakira. Las mujeres no lloramos, las mujeres... ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Facturan! ¡Facturamos! Entonces, si las cosas no estuvieron bien, bueno, entonces yo pongo mi energía en otro lado. Por ahí puede ser, pero yo, ¿sabes qué? Me topo mis ojitos así, no quiero mirar. No, 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 no. ¿Te entregas al destino? Sí, me tengo al destino, solamente quiero facturar, tú, 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 con mi marca de ropa, por eso es bien talentosa. Te quiero mandar ropa. ¡Mándame! Pero te la vas a poner en tu programa. Te lo prometo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vas a registrar este momento. Escúchame, Lucho, Dani. Yo a la Tere le voy a mandar de mi emprendimiento, y mi emprendimiento no es poca cosa, te digo, a la China. Y yo quiero que vean que salen tu programa, quiero ver que salgas. pero mira chica entonces esa es una ping y promes te vas a lucir mi look de la tere te voy a mandar uno increíble no tienes ideal que te voy a mandar por ética no te lo puedo llorar yo lloro a no jamás yo me lo voy a poner voy a ser tu influencia estoy preocupada lo máximo la teretera y dando consejos ya saben primero la billetera luego en la talla de zapato y luego qué más era si era indocumentado no todas estas cosas hay que ir buscando para que no te vaya a pasar lo que le pasó a la tere con su jeque que bien estafada terminó pero ella no cierra las puertas al amor ella todavía quiere que fluya la situación quiere entregarse aunque ahora dice que está como chanquira las mujeres no lloran factura esa parte me encanta y ya saben muy pronto soy la nueva influencer de la tere tere dónde está mi ropa voy a seguir esperando para ponerme mi ropa de verdad me la pongo yo encantado feliz odio todas las cosas que he hecho televisión no podré ponerme la ropa de la tere pero bueno vamos a continuar